Hola chiquillos, ¿cómo están? Estamos aquí en el segundo capítulo de... No, dale, 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 sigamos, dale. Hola chiquillos, ¿cómo están? Oye, estamos aquí en la grabación de La Franja para que hagamos el segundo capítulo de Detrás del Marco, que fue un éxito, ¿cierto Camilo? Éxitazo. ¿Éxitazo? No, vos si no puedes salir... ¿Éxitazo? Éxitazo. Éxitazo. Y debido a ese éxito me informa Camilo que vamos a transmitirlo por Instagram TV y por YouTube. Correcto, vamos por dos plataformas. Ya, fantástico. Acompáñame. Vamos. Hola, saludos, estamos en el backstage. Hola, hola Fer, hola Bessi. Candidato, ¿cómo está usted? ¡Bien! ¿Viste, saludate a la Bessi? ¿Cómo estás, chiquillos? Hola, la Bessi, la otra constituyente. ¿Cómo estamos? El Camilo. ¿Qué querés? ¿Querés? ¿Agua? ¿Café? ¿Ustedes? Mira, esa celita que está allá, las tres. ¿De esa mesa que está al fondo? Ahí tiene un discoto de pesca. Vamos. Dale, Andy, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el backstage detrás del Marco de la Franja, hoy. Franja, miren qué lindo lugar. No, está allá. No, pues, Nandi, aquí hay café de este lugar. Ya se está preparando todo, ¿no? Oye, Marco hace el café acá. Sí. Por eso le hemos demorado un poquito. Eso por las encuestas. Vamos. 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 Ay, yo te quería contar algo muy chistoso. ¿Qué? Que me pidieron que te contaras. No sé si sabíais que en nuestro comando tenemos una ensalada, un menú que se llama la dieta parlamentaria. No, ¿cómo es? Tienen distintas, hay tareas. ¿Cómo es el menú? Donde tú estás la progre, que es la favorita de muchos, que es la de tuya. ¿Cómo es la progre? Que es la innovadora, de cebolla morada, pollito, champiñón, lechuga, rico, suave, pero muy proteica. ¿Y tú cuál comís? Yo me pido el I.C. ¿Cuál, eh? La I.C. El I.C. universal. Es rica. Toma, que chérese, oye. Tenemos... ¿Dónde dejar esa ropa? ¿Se me va a perder la ropa para grabar? Bueno, ¿saldrá así? ¿Te ves bonito con esta? Hicimos, debido al éxito nuestro de la semana pasada, que fue un exitazo en YouTube, sí. Vamos a lanzarlo también por Instagram TV. Un nuevo sistema lavado de manos. Un sistema lavado de manos original. ¿Esto es ineditado? Esto es ineditado. No importa nada, porque te dañía las manos pegajosas. Ah, sí, porque te vi súper bien, súper. Lo vamos a transmitir también por Instagram TV esta vez. Ya está el segundo capítulo y estamos detrás de la franja hoy. Y para eso, nosotros hicimos también una cajita de preguntas en redes sociales, en Instagram, para que nos dejaran ciertos temas, preguntas cortas que querían hacer. Entonces, este capítulo sabe... ¿No está ahí contra luz? Sí, pero está muy bien. ¿Te funciona igual? Sí, me funciona, súper bien. Vemos atrás, súper bonito. El prensito es muy... Sí, de real. Bonito. Bueno, está dispersa el candidato. No, acá está. Estas son sugerencias que nos llegaron todas a través de redes sociales. ¿Ya? Ya, mi amor. Es que me falta la... No, estoy haciendo esta hueá. Pero si lo hicimos recién el test de antígeno. Sí, bueno, sé, es que vi una en el suelo y pensé que era la mía y me preocupé. La primera parte, son dos partes. La pregunta de la cajita que mandó la gente. Sí, estas son preguntas cortas. Así que te digo, tú no sé, es arriba, abajo, arriba. Sin explicación. Ya. Algunas. Uno. ¿Dormir con calcetín o sin calcetines? Sin calcetines. ¿Estás a favor del matrimonio igualitario? A favor. ¿Quién cocina más rico? ¿Tu mamá, la nene o mi mamá? Mi mamá. ¿En serio? Mi mamá cocina bien. No, mi mamá cocina... La Karen cocina clásico bien y mi mamá cocina cosas tailandesas. Rico la nene. Sí. Esa lentejita ahí. Esa es hijo único, entonces. Sí. ¿Cuál es? Voy a grabar de nuevo la Karen. No, mi mamá. Mi mamá no. Mi mamá no, mamá no. Mi mamá no. ¿Cuál es tu película favorita? Los 400 golpes de La Nouvelle Vague de Truffaut, Perros de la Calle. Así que se me viene en la memoria. El Padrino. No sé si se nos ocurren más las comuentes que ando a la comuente. ¿Cuál es tu grupo cantante favorito? Un Goldman, un francés que es un latero. Que me gusta que es un gran latero. ¿Y vos? Palomita Blanca. Tres tristes tigres de Raúl Ruiz. ¿Cuál es la comida casera que más te gusta? Esta ya es la que te gusta. Otra es la que tú sabes. Es que en el exilio mi mamá trabajaba mucho. Me hacía un puré de fintos, un puré de papit. Yo le decía papit porque mi mamá decía papita. Yo era francés. Yo le decía papit con huevit. Rico. Papit con huevit. ¿Quedan papas con huevo? Bueno, es la boquita. Como no hablaba bien castellano decía papit con huevit. Rico. Lícito. Ya. ¿Postre favorito? Es un tarro leche condensada. Ay, yo puedo contar una incidencia. El otro día cuando dejé en la cajita de preguntas. Me llega desde el Instagram de él. ¿Por qué come tanta leche condensada? Voy a juntar la foto acá. Yo le hice una pregunta. Sí. Es el peor. Porque si me lo puedo tragar entera. De una. Al presidente del partido también le gusta eso. Sí. Estamos como para un nutriólogo en el partido. ¿Placer culpable? Hola Camilo. Hola Camilo. Estamos hablando de la nutrición. De la leche condensada. ¿Qué tanta leche condensada? Sí. Sí, sí. Ay, lo que estaba pensando en eso. Escuchar música ochentera me da una vergüenza, pero me encanta. Friends. Sí. La vergüenza verlo, confesarlo, pero lo veo. Marcia Charlie Sheen, el peor ser culpable, con su serie Two Half Men. Ya. Si todas esas como cipollas. La de si todos esos cipollas son el peor ser culpable. La otra que me encantan los científicos. Son como el medio nerd, encantadores. Te gusta mucho también la ciencia ficción. Ah, la ciencia ficción. Mucho de ciencia ficción. Porque todos se ríen en la casa y dicen que yo veo series pésimas. Y les recomiendo algo y me dicen, ¿es ciencia ficción? No, pero fue en la... Me gusta la ciencia ficción. Toda la ciencia ficción me gusta, pero yo sé que voy a perder más votos todavía. Oye, ¿con qué personaje de la historia universal te identificas? Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque creo que es una mezcla así de mucha unidad, de mucho desarrollo intelectual mezclado con mucha capacidad estratégica. Y porque fue el que además construyó la patria grande, lo más grande que se ha hecho en América Latina. Así va. Sí, es verdad. Yo concuerdo con eso. Oye, ¿con qué personaje conocido te gustaría juntarte? Pero como tipo, yo voto tú la y tu gaga. A mí se me murió uno, Berndon II, que era un actor muy famoso francés. Putin es un tipo que uno quisiera entender bien. Su proyecto político, Putin me da curiosidad. Lo más sofisticado que hay y lo más primitivo, no uno lo sabe. Superman 1, 2 y 3. Rocky 1, no me gustó Rocky 4. Invierno o verano? Ah, qué difícil. Invierno, no me voy a bajar. Con este carrión me estoy casando peces. No, yo lo estoy pasando increíble. Lo empecé a disfrutar. ¿El calor? Sí, de la. De la. Con la edad, con la edad se te va a ir empezando a valorar el calor. ¿Bebida favorita? Yo no me saco algo. Yo tomo un jugo que se llama... No, pero bebía... Lo tomo de día yo. No, ¿puedes recomendarle chernobyl a nadie? No, pues sí. Un jugo en polvo que se llama el... Un jugo en polvo rojo que se echa. Muy rico. Si alguien quiere tener este cuerpo, tome el... Vamos a tener que llamar a la marica. Estas curvas se obtienen con Lirian. Ha venido a cambiar, después había unos más caros, unos más baratos. Yo tomo hace 30 años, antes de conocerlo a usted, ya tomaba mi jugo. No me acuerdo, se llamaba hace 30 años. ¿Estás a favor del polvo nadal de 12 meses? Lo propongo, sí. Muy bien. Acá te pillo en una. ¿Romeo Santos como solista o en aventura? En aventura. Me fascina. Son así con la mañana y no he dormido nada. Pero si tú cachas que yo con mi mamá bailaron... ¿Eso no es de vals para el matrimonio? Sí. Aventura, cuando no la han conocido acá. ¿Conocí a Marcianeke? No. Es un canadre que está muy tembado. Dímelo más. No, 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 no. ¿La cabina pone Marcianeke en la historia? Vamos a proponerlo para la historia. Sí. ¿Cuál es tu serie favorita? Ya sabemos. ¿Cuál? Dance. Ahora. No, ahora estoy viendo la de Big Bang. Theory? Sí, Big Bang Theory. ¿Es buena? Es buena. A mí no puedo... Paso por ciclo yo. No, sé que dónde eras. Tú no habías nacido. Ahí nació... No, 24, ¿te acuerdas ahí? La época. ¿Yo? Homeland, 24 horas. Ah, buenísimo. Y 24 horas. Pero ustedes son muy jóvenes. 24 era la que le daban la mano que venía con el... No, 24 era con un actor mediocre. ¿Qué persona era? Es, 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 es. Ah, hoy la naranja mecánica como película. Cuatro mujeres vestidas de pijama y te parece velozímil. Es genial la película. Oye, ¿cuál personaje de Friends crees que se parece más a mi mamá? Eh, Mónica, la de pelo negro. La limpiadora con poesía. Ah, la de familia. La más inteligente. La más preparada, la más autónoma. A mi juicio la más feminista. La que tiene el ojito azulé. Eh, a mi me encanta, es la... El resplandor. Bueno, todas las siete películas de Kubrick creo que son fabulosas. Koorny Cox se llama la actriz. Koorny Cox, ya. Yo nunca he visto Friends, ustedes me hicieron verla cuando se reunieron. La más vienta es Koorny Cox. Aunque todo el mundo se enamoró de... De Jennifer Aniston. De Aniston, pero yo creo que es muy atractiva. Eh, eh, Koorny Cox. Casablanca, que tenéis que verla, que es buenísima. La de Orson Welles, Ciudadanos y Cain. ¿Has dirigido tus propias franjas o nos preguntaron mucho? Mucho, porque he trabajado mucho en mi propia franja, porque es que lo he hecho yo mismo. En esta no. En esta está completamente... En el 2009. Bueno, ahora prepárate, para ser justo. Los tutututu hicieron, crearon un spot. Andrés Weissblut hizo un súper parte, que es un gran amigo. Hizo unos videos clave en el 2009, en el 2013. Weissblut también jugó un rol. Eh, mucha gente, muy bueno, voy a equivocarme. No, algunos spots sí, más que dirigir, los editaba yo. O sea, pescaba el material y ahora no puede. Se salvaron porque me metería feliz a corregir, pero no tengo tiempo. Pero en otras campañas sí he tenido más tiempo para corregir videos. Dandy, vamos con las últimas dos preguntas y la segunda parte para el próximo. Perfecto. Ya, jefe. ¿Qué tienes en tu bolsilla en este momento? Las llaves del auto, con un llavero que vale medio euro. Y ya está medio este niño. Son las de la torre Eicel, que los compró en la calle allá. Y vale medio euro y un micrófono. Y tenía papel confort para sonar. La tercera vacuna me regó fuerte. Pero qué bueno que te la pusiste. Sí, porque gracias a ti que me ayudaste. Yo soy muy preocupada en lo sanitario. En la genie. Me dice, de nuevo, el pescador está antígeno, está infeliz. Yo soy Nandy ministra de Salud, pero dos veces. Sí, subsecretaria de Salud. No, ojalá. No, ojalá. No, ojalá. Total, la Nandy sabe todo, 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 todo. Ojalá me hicieran PCR todos los días. Ah, sí, mira, ya no vestía idea como la subsecretaria. No, 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 no. ¿Qué opinan? Ya. Última pregunta y con esto cerramos este capítulo. ¿Vamos por el cuarto retiro? Sí, Nandy. Completamente afuera del cuarto retiro. Y estoy furioso con Probosti y con Boric porque, aunque somos del mismo bando de oposición, creo que son impresentables con el estado en rueda que han armado. No se ha aprobado, se ha demorado. Y creo que Boric no conoce Chile, que una vergüenza su propuesta que quede para marzo 2022, que cobrarle impuesto a la gente. Nada, lo he dicho varias veces en televisión. Paola tiene cuatro palos ahorrados. O sea, si no retira los cuatro palos, tiene una pensión de 11 lucas. Y el otro Juan Millán, un mapuche que conocí, un comunero mapuche, un vecino, en Galvarino, antes de ayer, el tipo tiene ocho millones de pesos ahorrados. Y Boric le quería recordar impuesto al cuarto retiro. Te pasaste. Insólito. Bien, vamos por el cuarto retiro entonces. Gracias. Oye, suscríbanse. Eso me dijeron que tenía que decir. Suscríbanse en nuestro canal. Abajo y que se lo sigo. Den like. Den like, compartan, repliquen. Nandi, este gran programa de la Nandi, gran conductora. Gracias. Hija de tigresa. Y de tigre. Y de tigre. ¿Se dice tigresa? Suena medio trótico. Tigresa del oriente. Suena medio del oriente. Suena caliente, hija de tigresa. La cara nos va a matar. Chao.